Música Hermano quiero contarte todo lo que estoy sintiendo Y a poquito a poquito mi corazón se va abriendo Hermano quiero contarte todo lo que estoy sintiendo Barba querido Hoy das un paso en la vida, los caminos están abiertos Que el canto se adueñe de tu destino travieso Hoy das un paso en la vida, los caminos están abiertos Caminos que ha de sembrarlos, sembrarlos con la esperanza Y de a poquito florecen las flores de tus entrañas Sembrarlos con la esperanza Buen muchachito cántale Canta la viola en silencio Hoy el canto se adueña de tu destino travieso Buen muchachito cántale Canta la viola en silencio